¡No olvidarlo! Tu aliento putrefacto De los vasos de vino barato Del efecto que producían tus actos De haberte convertido en el bastardo Que nos amargó al dita a nuestro lado Aún así creerás que fuiste un santo Hijo del puto insensato Si hubieras sido hoy, yo te mato En el coño de mi madre Solo fuiste un rato En mi vida has sido tú El manto que arropó mi odio a los bastardos Que como tú son mamarrachos Nunca me oirás decirte extraño Y si crees que le has cagado este acto Soy más hombre que tú, maldito ingrato Tus hijos nunca serán mis hermanos Yo renuncio a ti en cada acto Nunca he olvidado tu aliento putrefacto No eres más que un sucio borracho También le he quitado tu aliento No eres muy Electro